hola saludos que tal los hermanos george y melvin quienes en 1997 fueron condenados a cadena perpetua acusados de supuestamente haberle quitado la vida a una mujer 25 años después logran salir de la cárcel porque se comprobó que estos estaban presos injustamente y que habían sido condenados a pasar el resto de sus vidas en la cárcel sin haber cometido ningún crimen ahora según una ley que se aprobó en michigan en 2016 a una persona que se le compruebe que haya sido encarcelada de manera injusta y sentenciada por un hecho que no cometió hay que pagarle 50 mil dólares por cada año que duró en la cárcel estos hermanos duraron 25 años cada uno presos en centros penitenciarios diferentes y ellos también se vieron ahora por primera vez en 24 años porque al parecer el primer año que cayeron preso lograron verse pero después pasaron 24 años sin verse y ellos lograron darse un abrazo 24 años después y también a su vez reencontrarse con sus familiares ahora hay que reivindicarle todo ese tiempo y probablemente pagarle 50 mil dólares por cada año que duraron presos injustamente sin embargo dice la jueza cuando anula la sentencia que esos 25 años les fueron arrebatados y que no habrá forma de que ellos los recuperen pese a todas las facilidades que les lleguen de ahora en adelante por lo menos y gracias a dios logró determinarse que ellos estaban presos de manera injusta gracias a los trabajos de tres fundaciones la innocent project la fundación innocent clinic de la universidad de michigan y la fundación si estas estas tres fundaciones se unieron y comprobaron que estos dos hermanos estaban presos injustamente si esas tres fundaciones no llegan a las vidas de esos hermanos es muy probable que ellos se hubiesen muerto en la cárcel pagando por un delito que no cometieron como hay mucha gente inocente condenada y pagando con cárcel por algo que no hicieron en los últimos años la fundación innocent clinic ha logrado que cuatro condenas sean anuladas porque se ha determinado que esas personas estaban presas injustamente que eran inocente como estos dos hermanos fueron involucrados en la muerte de margaret en 1997 bueno ellos estaban en una fiesta y quien realmente le quitó la vida a margaret también estaba en esa fiesta pero cuando termina la fiesta los hermanos se van por un camino y la persona que le quita la vida a margaret se va por otro camino pero cuando sucede el hecho la persona que realmente le quitó la vida a margaret y abusó sexualmente de ella acusa a los dos hermanos de que estos según el verdadero criminal les habían puesto una pistola en la cabeza a él para que él abusara de margaret y que luego de que él abusó de margaret entonces los hermanos según la versión para defenderse del verdadero criminal entonces los hermanos habían terminado quitándole la vida a margaret se comprobó que todo esto fue mentira en la parte que tiene que ver con los hermanos y que el verdadero culpable de todo era ese señor que estaba en esa fiesta y se había determinado que antes de acabar con la vida de margaret en 1997 ese tipo que acusó a esos dos hermanos y que por el testimonio de él condenaron a cadena perpetua a george y a melvin entonces se determinó que ese tipo el que le había quitado la vida realmente a margaret había abusado de otras 12 mujeres anteriormente los hermanos nunca perdieron las esperanzas de que algún día se comprobara que ellos eran inocentes y cuando salieron de la cárcel lo primero que dicen por fin llegó este día que tanto esperábamos la verdad salió a la luz 25 años de sus vidas tras las rejas 25 cumpleaños 25 navidades y muchísimos días más importantes en las vidas de esos seres humanos que no se podrán recuperar afortunadamente es muy probable y casi seguro que le entreguen una buena compensación económica el plan de reinserción de ellos a la sociedad también contempla de un año consiste también en un año de alojamiento de asesoría profesional psicológica y de capacitación laboral y por supuesto de una gran cantidad de suma de dinero en dólares que habrá que entregarle por todo este tiempo que duraron allí presos sin haber cometido ningún delito guau